21 horas, 20 minutos y recibimos acá en esta noche en el estudio de Canal 7 de Jujuy al Intendente Electo de Perico, Rolando Ficoseco. ¿Qué tal, cómo está Rolando? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y quiero mandarle un saludo especial al doctor Guillermo Genefe, que siempre fue un amigo y un hombre también, ¿no es cierto?, de consulta permanente. Y me hubiese gustado abrazarlo en este momento, pero bueno, seguramente que en algún momento nos veremos. No va a faltar oportunidad y ahora debe estar viendo la tele, así que seguro va a estar siguiendo el programa. Víctor Hugo González, Intendente Electo del Carmen, bienvenido también, gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Claudio. Bueno, la verdad que un saludo al pueblo, ¿no?, en mi ciudad, que seguramente va a estar expectante, porque recibí muchos mensajes, habían escuchado la radio que íbamos a estar hoy, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Intendente Ficoseco, ¿cómo se plantea esa transición hasta el 10 de diciembre? Ya queda menos tiempo y hay que trabajar con la gestión actual de Walter Cardoso. Bueno, la verdad que nosotros venimos de un gobierno de transición, ¿no?, porque fue un gobierno donde fue elegido por los concejales, después de todo lo que fue de público conocimiento, ¿no?, y un gobierno de transición significa que llega a equilibrar al municipio. Yo me imagino. ¿Usted lo siente también o lo ve? Digo, tomando contacto con la actual gestión, ¿ve que esa transición ha cumplido esa finalidad? Bueno, la obligación de un interino es esa, es decir, llegar al municipio, equilibrar sobre todo las finanzas, equilibrar las rendiciones de cuentas fundamentalmente para que el intendente electo, el próximo, reciba un municipio más ordenado. Pero bueno, la transición nuestra va a comenzar después de las elecciones, seguramente, en un tiempo corto, donde veremos cómo está el municipio. Desde afuera se nota que hay un déficit importante dentro del municipio, que habrá que conversarlo también. Muchos problemas también en cuanto al manejo del personal, la recolección de residuos, el alumbrado público, que no está bien en nuestra ciudad, que lo vemos permanentemente, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a actuar rápidamente para poder llevar una gestión donde solucionemos por lo menos las prioridades de cada uno de nuestros barrios, ¿no? Así que tenemos mucho por hacer. Bueno, por suerte, Perico es una ciudad que vive del campo, ¿no es cierto?, de su producción tabacalera, su producción agrícola, pero también tiene un fuerte perfil comercial. Nuestra ciudad que hay que cuidar es todo esto, porque, bueno, es fuente de trabajo permanente. Y aún más, nuestro gobernador nos va a dejar una ciudad también industrial. Y en esto hay que acompañar también con ordenanza. Si bien, bueno, hay estudios de impacto ambiental de las distintas empresas que están llegando ya y que van a llegar, pero siempre el Consejo Deliberante tiene que acompañar con ordenanza todo esto para que realmente esa experiencia que vamos a vivir de una ciudad industrial no cometamos ningún tipo de errores y lo podamos ir solucionando, porque esto simplemente es imitar algunas ciudades también, ¿no? Lo que hicieron, la experiencia que tienen. Y yo veo que los concejales también están un poquito quedados en ese sentido, ¿no? Yo creo que nosotros cuando comenzamos con el parque industrial, y en esto quiero hacer un reconocimiento al doctor Genefes, que él era vicegobernador, y Perico no estaba dentro de la ley de parques industriales de la provincia. Sin embargo, hemos podido lograr, digamos, incluir a Perico y a su vez también hablar con los diputados provinciales para que nos den un área determinada dentro de la finca El Pongo para que se asiente el parque industrial nuestro. Y así fuimos trabajando, porque esto era un proyecto de largo plazo. Una de las tantas, de los tantos proyectos. Intendente, ¿cómo queda conformado el Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre? Bueno, a partir del 10 de diciembre, es decir, juntos por el cambio, tiene cuatro concejales, ¿no? Dos son de vía y dos son también, ¿no es cierto?, del justicialismo. Así que, bueno, pero esto es el consenso, ¿no? Y el diálogo permanente para elegir nuestras autoridades y poder arrancar una gestión rápidamente. Bien. Víctor Hugo, ¿cómo está la situación en el Carmen? ¿Hubo diálogo? ¿Hay diálogo con las actuales autoridades? Sí, la verdad que sí. Agradecerle al actual intendente que nos permite... Ya estamos en la transición. Estamos accediendo a distintos lugares del municipio, a distintas instituciones. Fuimos a ver a la administración del camping municipal. Esta mañana estuve en el CDI, estuve en el Consejo Deliberante, también hablando con los concejales, porque justamente esta mañana había llegado una empresa que tiene ganas de invertir en el Carmen y estuvimos dialogando con ello porque no hacen falta algunas ordenanzas. Pero bueno, la transición está en proceso en el Carmen. Seguramente tiene un déficit económico como pasa en cada uno de los municipios de la provincia y que es preocupante. Es preocupante porque esto nos obliga cuando lleguemos a hacer algún ajuste en distintos sectores, pero vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de cada uno de los carnenses. Estamos ya programando y trabajando en el proceso de algunos proyectos ejecutivos para cuando lleguemos, actualicemos lo que hace a los montos porque esto va variando día a día con la inflación que estamos padeciendo. Y en esa decisión de hacer algunos proyectos de manera inmediata, agradecerle al gobierno de la provincia que nos está acompañando, nos está poniendo técnico a disposición para que cuando lleguemos tengamos algún avance hecho. En ese sentido, también agradecerle al intendente que cuando le llegamos con alguna propuesta para hacer el plazo apenas sumamos, ya nos brindó la parte de obras públicas para que vamos trabajando en conjunto y podamos realizar una obra de manera inmediata como va a ser la concentración de la Ruta 9 para la época del verano. Y que la padecemos cuando regresamos sobre todo los fines de semana del dique. Pero en ese sentido, estamos muy bien trabajando en conjunto con el intendente. Más allá, como te decía hace un momento, de la cuestión económica que tiene un déficit mensual para pagar sueldo, tiene un faltante que cada mes se hace más grande. Entonces, creo que en ese sentido sí empezaremos cuando nosotros lleguemos a hacer distintos ajustes. ¿Cómo queda el deliberante también a partir del 10 de diciembre teniendo en cuenta que después la gestión es la que tiene que contar con el apoyo de los registros? Nosotros en el Carmen ya venimos con mayoría absoluta en el Consejo Deliberante. Tenemos cuatro consejales del Frente Cambia, tres son de la Unión Cívica Radical y uno de un partido municipal. Y ahora quedamos también con mayoría, cuatro de seis consejos, que componen seis concejales. Ahora quedamos con cuatro de la Unión Cívica Radical y dos del PJ. Bien. Intendente Fico Seco, días atrás fue novedad y fue noticia, título, obviamente, del problema que surgió en la feria de Perico. ¿Cómo van a trabajar para regularizar? ¿Cómo está ahora la feria? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para darle garantía a la gente que va? Bueno, la verdad que tuvimos una tragedia esta semana. Realmente, bueno, a mí me pasó también y tengo experiencia en esto. Nuestra feria alguna, bueno, si hablamos de la minorista, tiene un sector que es muy precario y un sector que pudimos en algún momento trabajar con el mismo feriante y poder ir acomodando, digamos, todo esto, construyendo tanto, ayudando el municipio y el aporte también del feriante, construir algunas naves que son importantes y donde le damos garantía, digamos, donde también haya un confort para el que viene a comprar y sobre todo la seguridad en aquel momento. Bueno, creo que han pasado cuatro años, también hubo un descuido, desgraciadamente, en el sector viejo de la feria minorista, agarró fuego, esto está investigando, por supuesto, la policía también, cuáles fueron las causas de este incendio, pero se quemaron 18 puestos. Y la verdad que debemos trabajar y seguir trabajando en este sentido en ir mejorando sus instalaciones. Yo pude hablar con el señor gobernador, me preguntó cuáles fueron los motivos de este incendio, pero a su vez también son familias que quedan desempleadas porque han perdido todo su capital. Si bien son alrededor de 400 puestos, se han quemado 18 puestos y hemos tenido suerte porque, bueno, las cosas materiales se han perdido todas, pero no hemos perdido ninguna vida, que es lo importante. Pero que hay que trabajar y darle la seguridad fundamentalmente al predio de esta feria. nosotros vamos a presentar un proyecto, un proyecto donde queremos imitar otros mercados. Nosotros tenemos la cultura, digamos, muy parecida a lo que hace, digamos, el país de Bolivia con sus mercados también, que a veces son un poco incipientes, que dan mucha fuente de trabajo también a muchas familias, pero vemos que la feria, por ejemplo, el mercado de Tarija que uno va y se compara un poco, ¿no?, ha cambiado totalmente. Vemos un mercado que ha sido remozado porque era medio parecido a lo que hacía Perico. hoy esos mercados hasta tienen escaleras eléctricas, estacionamientos y Perico se ha quedado en ese sentido. Pero tenemos que trabajar conjuntamente, no solamente la parte estatal, sino también el sector privado de podernos ayudar y, bueno, construir unas instalaciones que sean adecuadas, ¿no?, y que no suframos estos percances permanentes. A mí también por el año 2005 agarró fuego también esta feria y se quemaron cinco puestos. O sea, no es la primera vez que pasa. No es la primera vez, no es la primera vez. Y esto nos permitió, ¿no es cierto?, tomar esta experiencia y trabajar en conjunto y la pudimos mejorar muchísimo a la feria nuestra. Pero, bueno, quedó la parte más vieja, la parte de chapa que ocurrió, digamos, este siniestro en esta semana. Bien. Víctor, ¿cuáles son los puntos fuertes, los principales puntos donde van a poner en primera instancia todo el trabajo cuando asuman en el Carmen? Nosotros hemos planteado un eje que está basado en tres patas, un desarrollo turístico que creo que es el despegue de la ciudad del Carmen, un desarrollo de un polo educativo y un desarrollo en lo que hace la parte deportiva, planteando un centro de alto rendimiento deportivo en distintos sectores y todo refuncionalizando con lo que es la parte dique de la ciudad del Carmen. Nosotros, la naturaleza nos brindó lugares magníficos y que tenemos visitantes todos los fines de semana entre 2.000 a 3.000 personas cada fin de semana sin contar la pesca en muchos sectores que esa no la a veces no se ve porque están embarcados en distintos sectores del dique de las maderas por sobre todo y que estamos trabajando en eso. Para eso nosotros vamos a hacer una recuperación del mercado municipal el mercado municipal hoy en día no funciona como mercado municipal funciona como depósito de las distintas áreas del municipio obras públicas la bromatología tenemos planificado hacer por el momento alquilar un sector pero tenemos pensado hacer la nueva municipalidad en donde alberguemos a todos los organismos que toda la secretaría que depende de un municipio de todos los sectores y recuperar el mercado municipal un ensanchamiento de las veredas en todo el casco céntrico el casco histórico de la ciudad del Carmen en donde plantearíamos todo un paseo gastronómico para que la gente que durante el día disfruten el dique disfruten el camping municipal a la noche pueda venir al Carmen y disfrutar de las distintas variantes que tiene el Carmen que la gastronomía en el Carmen es muy rica muy importante y se está desarrollando cada día más y hay mucha gente que tiene ganas de invertir en gastronomía en el Carmen y tenemos que ver de qué manera mezclamos eso el día en el dique la noche en el Carmen brindarle distintos servicios también estamos pensando y trabajando trabajando con una empresa de desarrolladores turísticos para que la gente pueda pernoctar en el Carmen pero pasa el que va al norte que hoy en día se queda en Salta y viene a conocer toda la quebrada lo puede hacer desde el Carmen tenemos el mismo paisaje que distintos sectores de Salta nos falta desarrollar todo lo que es alojamientos hoy en día tenemos alojamientos que mejoraron en calidad y en cantidad pero creo que nos falta ofrecer la alternativa al turista que venga se quede rutas y circuitos turísticos para que la gente pueda tener otra alternativa y quedarse en nuestra ciudad los municipios tanto de Perico como del Carmen plantean a partir de una política municipal colaborar con desarrollos independientes para mejorar estructura en el caso del turismo en el caso de otras necesidades que puede llegar a tener Perico para que se genere mano de obra independiente lo que es el municipio ayudar a microemprendimientos y demás no hay otra manera que lo hagamos si no es conjunto con Roli y con Luciano Moreira venimos trabajando venimos charlando hace un tiempo atrás de que tenemos que trabajar de manera conjunta reordenarnos Perico tiene un perfil totalmente comercial y productivo Monterico algo similar y el Carmen tiene otro perfil y queríamos incluir en este desarrollo a San Antonio también que es parte de los valles y es parte de una riqueza paisajística muy importante y ese sector lo vamos a trabajar conjuntamente vamos a planificar vamos a planificar para que cada uno tenga el crecimiento que desde el lugar que ya viene transitando pero que sea un crecimiento bastante importante para que la gente pueda tener acceso a un trabajo digno que no depende del Estado que las empresas que quieran invertir ya sea en cualquier lugar del departamento del Carmen donde está incluido Pampa Blanca puesto viejo también pero este triángulo que yo siempre hablo de la zona del Carmen Perico y Monterico podamos desarrollarlo conjuntamente y darle la posibilidad de que inviertan en cualquiera de estos sectores de acuerdo al perfil que tenga la empresa Intendente Bueno yo creo que es sumamente necesario unirnos a través de nuestro departamento tal es así que pronto vamos a lanzar en conjunto ¿no? esta capacitación de mujeres que van a trabajar en nuestro parque industrial ustedes saben que nuestro gobernador firmó un acuerdo con algunas empresas donde el 20% de los trabajadores deben ser mujeres entonces si bien ya se lanzó digamos este programa pero necesitamos capacitarlas las mujeres tal es así que con la UOCRA estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio también de Producción es muy probable que en esta semana o la semana entrante entremos ya con los cursos de capacitación especialmente en el tema de metalmecánica en el tema de construcción en el tema eléctrico donde las mujeres van a cumplir también un rol fundamental como lo están haciendo en las mineras también ¿no? que vemos mujeres que manejan grandes equipos máquinas que son importantes y pesadas y esto va a ocurrir también en nuestro parque industrial la empresa Xinjiang también comenzó su construcción ustedes saben que está invirtiendo ya 120 millones de dólares y que en su primera etapa va a tomar 400 empleados y esto antes lo veíamos nosotros como un proyecto a largo plazo pero ya es largo plazo ya no es mediano sino que es corto porque ya están comenzando a construir tanto Xinjiang como Eurotrack que es una empresa también de servicio especialmente de logística y que está relacionado con la minería especialmente con el litio y van a ingresar también a otras empresas en la explotación digamos y en la extracción del litio pero el proceso digamos de purificación lo van a hacer en el parque industrial también en Perico entonces bueno Perico se convierte ya en una ciudad industrial una ciudad que si ustedes caminan ¿no es cierto? y recorren desde Jujuy a Perico y especialmente de noche van a ver que es una nueva ciudad que aparece antes de llegar hacia el puente del río Perico y es nuestro sector industrial y también debo decirles que la zona franca va a anunciar nuestro gobernador muy pronto ya la habilitación definitiva de nuestra zona franca que es una herramienta fundamental para las empresas que digamos se asienten en nuestro parque industrial y que tengan ese perfil también exportador porque ya van a tener todas las herramientas necesarias para que nuestros empresarios sean competitivos también y se puedan asociar con otra zona franca del mundo así que Perico definitivamente se embarca en el desarrollo y especialmente en la industria ¿no? y así lo vio nuestro gobernador y bueno puso sus ojos en Perico y realmente ya se pueden ver grandes avances también en este sector productivo bien cortito antes de ir a la pausa ¿ya está formado el equipo de trabajo? está estamos sí está formado casi en su totalidad ¿cuántas secretarías? ocho secretarías bien intendente ¿armado el equipo en Perico? sí estamos estamos pensando ¿no es cierto? siempre tratando de convencer funcionarios que tienen experiencia y también algunos jóvenes ¿no es cierto? que darle la oportunidad para que ellos también tengan la oportunidad de poder trabajar en su municipio y especialmente ¿no es cierto? al servicio de toda nuestra comunidad ¿cuántas secretarías? bueno nosotros tenemos seis secretarías ¿no? de las cuales bueno Perico tiene un gabinete digamos muy autero no son tampoco muchos funcionarios ¿no? nosotros funcionamos entre encargados entre coordinadores entre secretarios no son más de 50 personas bien nos vamos a la pausa hacemos un corte y enseguida seguimos aquí en Detrás de las Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. FM Trópico 97.7 Este miércoles 4 de octubre A partir de las 14.30 horas por Canal 7 de Jujuy Te invitamos a que nos acompañes a disfrutar de una nueva edición de 30 Denarios Ya que conoceremos la oferta gastronómica Que tiene un emprendimiento ubicado sobre Avenida Almirante Brown Por otra parte conoceremos y hablaremos sobre políticas de Estado Que se desarrollan dentro del cuerpo deliberativo de San Salvador de Jujuy Ya sabes, este miércoles 4 de octubre te esperamos a partir de las 14.30 horas en 30 Denarios Vamos al teatro, estás festejando 11 años Y esta fiesta la vivimos con artistas locales, nacionales y del mundo Vas a conocer la actividad teatral Pero abierta toda la actividad artística de nuestra provincia Por eso te invitamos todos los martes a las 14.30 horas Por la pantalla caliente de Canal 7 de Jujuy Vamos al teatro Vecinos en Acción Tu espacio exclusivo en la pantalla de Canal 7 Todo lo que pasa en tu barrio Los informes, las fotos y cada uno de los reclamos de cada día Los viernes después de las noticias, te esperamos en Vecinos en Acción 21 horas 46 minutos Y hoy estamos acá detrás de las noticias con dos intendentes electos El de Perico y el de El Carmen Que comienzan sus funciones a partir del 10 de diciembre Pero que bueno saber lo que piensan hacer Y por qué el hecho de ser intendente Víctor, para qué ser intendente de El Carmen ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es para cambiar la vida de la gente Yo me siento, cuando ganamos allá en mayo de la elección Me sentía cargado de responsabilidad, preocupado en cómo empezar a generar mejora en la vida de nuestros vecinos Fuimos muy críticos de las gestiones anteriores Y por eso me pongo la vara mucho más alta de lo que creo que puede ser Porque la gente optó, eligió un cambio Y en ese cambio nosotros tenemos que tener la responsabilidad De cambiarle para bien la vida Como decía hace un momento De cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad Y el desafío es ese Por eso fue De haber insistido la tercera vez que era candidato a intendente Las veces anteriores no pudo ser Y esta vez se dio Íbamos a trabajar en consecuencia Para que hagamos esto Para que confirmemos que desde un municipio deficitario Se pueda empezar a hacer un municipio distinto Y mejorarle en todo sentido a la vida de la gente del cargo Intendente Ficoseco Muchos años al frente de la intendencia Después esta pausa Y regresar Con otro color político Pero con la misma confianza de la gente al momento de emitir el voto ¿Qué falta hacer que no haya hecho ya en sus años de gestión? Bueno, si bien el Perico dio un salto importante En estos últimos 20 años Pero el tema del desarrollo era fundamental Y vimos un gobernador que le puso todo el empeño Porque si nosotros pensamos Hubo una ley anterior que Perico Donde ya había digamos Una superficie determinada En Palpalá Para poder hacer todos estos emprendimientos Sin embargo Nuestro gobernador vio el parque industrial de Perico Quizás porque Bueno Comenzábamos en forma incipiente Donde el municipio digamos Era el promotor de este parque industrial Después bueno Siempre hay un techo de gestión dentro del municipio Por eso que pasamos En algún momento Al gobierno de la provincia Toda esta responsabilidad A través del Ministerio de Producción Y fuimos criticados también en Perico Pero fue un acierto muy grande Hoy vemos Que el parque industrial Está realmente ya dando sus frutos Empresas que ya están asentadas Que comienzan a dar trabajo Que nuestra zona franca también Que es una herramienta muy válida Para el desarrollo Y creo que bueno Será mi última gestión Seguramente Pero Voy a tener la satisfacción De trabajar en el desarrollo Trabajar juntamente Con el gobernador Zadir Quien es el que va a tomar la posta ahora Y trabajaremos juntos Y será el centro de atención De toda la provincia Realmente yo lo veo así La opinión sobre la figura Del viceintendente Yo fui consejero en dos periodos Y creo que era necesaria Esta reforma Para poner la figura Del viceintendente Siempre En los municipios Y nos preguntaste hace rato Por cómo quedaban conformados Los consejos deliberantes Cuando tenés Cuando el pueblo te respalda Y te da la posibilidad De tener mayoría En los consejos deliberantes Puedes a veces Gobernar de una manera Más tranquila No te significa Que puedes hacer lo que sea Sino que cada vez Que necesité un proyecto Para un desarrollo ejecutivo Lo puedas Lo puedas sacar Mucho más rápido La figura del viceintendente Va a evitar las peleas Estas que teníamos Todos los fines de año Los concejales En quien se hacía cargo De la presidencia A veces Descondicionaba En algunas cuestiones Y esto se acaba Con esto La figura del viceintendente Va a venir a regularizar La situación De los consejos liberantes Seguramente va a ser Un proceso De un tiempo Hasta que nos acostumbremos Pero creo que era muy necesario Bueno, es muy importante La figura Y el respaldo También que Debe tener el intendente Y trabajar en conjunto Con el consejo deliberante Que realmente sea El funcionario Que vincule también Con el consejo deliberante Y con los concejales De distintos colores políticos El diálogo permanente Es fundamental Y creo que la figura Del viceintendente Viene a solucionar Un montón de problemas Que recién Lo dijo claramente Víctor Hugo ¿No? Siempre Las pujas Digamos Fin de año Para elegir Sus autoridades Y creo que esto Esta manera De competir A veces ilegalmente Contra los comercios Que están habilitados Seguramente Rolly lo va a padecer Un poco más Que nosotros Pero vamos a tratar De regularizar La situación De cada uno de ellos Veremos de qué manera Asesoramos Lo acompañamos No significa Que el día de mañana Quien no esté Incripto En rentas provinciales O a nivel nacional En los distintos organismos Lo clausuremos Esto no hay De ninguna manera Nosotros necesitamos Que el comercio Siga creciendo En nuestra ciudad Pero para eso Vamos a poner Un sector Que acompaña A el comerciante Lo vamos a cuidar Pero también Vamos a generar Que hoy Está de manera Ilegal funcionando Pueda ponerse En regla Y en blanco Va a ser Un proceso Que nos va a llevar Un tiempo Pero estoy convencido Que lo vamos a lograr Para nosotros Para el Carmense Va a ser un poco Más fácil Creo que para Perico Porque en Perico El comercio Es mucho más grande Pero también Estamos pensando En desarrollar Una feria En un lugar Importante De nuestra ciudad Para que Podamos tener Los Carmenses Acceso A mercaderías Mucho más económicas De lo que tenemos Hoy en día En este lugar Y para eso Queremos hacerlo Con los comerciantes De nuestra ciudad ¿Algún atractivo Para llevarlos A la formalidad? Si, si Estamos planteando Hay un plan De acción Con ellos Fortalecer Desde el municipio Capacitarlos Introducir Al comerciante En toda esta información Vincularlo A los contadores Que vamos a tener Vamos a tener nosotros Y ver de qué manera Podemos desarrollar Hoy en día El sistema nacional Como el monotributo Te permite tener Hasta una obra Una obra social Y muchas veces Los comerciantes Estamos desamparados No tenemos Alguien que nos respalde No tenemos obra social Que nos cubra La parte de salud Yo soy comerciante Desde que nací Y muchas veces Renegamos por eso Por eso se creó La Cámara de Comercio En el Carmen En su momento Para tener un organismo Que cuide a los comerciantes Y en ese sentido A los comerciantes De mi ciudad De mi pueblo Decirle que van a tener El acompañamiento Que podamos desarrollar Esta gente Que está en cripta Ayudar En un plan Para que la gente Que no está en reglas Lo pueda hacer Va a ser un desafío Como decía hace un momento Que nos va a llevar un tiempo Pero estoy convencido Que lo vamos a lograr ¿Qué porcentaje Aproximadamente Del comercio Que se desempeña En el Carmen Es informal? Estamos en un 50% Aproximadamente De manera de informar En el Carmen Bien Intendente ¿Qué porcentaje Se maneja en Perico? Bueno Trabajamos nosotros Siempre fuertemente En salir De esa informalidad Para eso Siempre hay charlas Hay controles También permanentes ¿No es cierto? A través de la Secretaría De Comercio De la provincia Pero bueno Cada vez se achica Más la brecha Esta Porque nuestra Feria mayorista ¿No es cierto? Que es un mercado Importante Un mercado Donde abastece Todo el noroeste Argentino Fundamentalmente Salta Tucumán Chaco Formosa Y no pueden Trasladar mercadería Si no es En forma Digamos Formal Y esto Y esto Hizo que el feriante Tome conciencia También Y rápidamente Haga sus Habilitaciones Correspondientes Así como Senasa Permanentemente Recorre Nuestros mercados Y también Los controles En la mercadería En la calidad Que realmente La fruta Sea óptima Para el consumo ¿No? De la misma manera La informalidad En cuanto A A A A este motivo ¿No es cierto? A esta pregunta Quizás hay un porcentaje Todavía Importante En la feria minorista Pero los que son Los mercados mayoristas Ya están totalmente Formales ¿Un porcentaje Aproximado? Y un porcentaje Yo creo que debe haber Fácilmente Un 35 40% Sí Bien Falta muy poco tiempo Para las elecciones Generales ¿Cómo ¿Cómo se imaginan Ustedes El planteo Con un presidente Como Milley Con Sergio Massa Con Patricia Bullrich Cortito Sí Hoy me está tocando Caminar Las calles de mi ciudad Llegando con el mensaje De Patricia Bullrich Para nosotros No es lo mismo Que llegue Milley Que llegue Massa O que llegue Patricia Para nosotros Como frente Que ya Ganó Y en la provincia Ya está Carlos Seguro Va a ser el próximo gobernador Nosotros En el Carmen Vamos a hacer gestión Estamos concientizando A la gente Haciendo llegar El mensaje De lo que va De lo distinto Que va a ser Para nosotros Tanto en la ciudad Como en la provincia Que gobierne Patricia Bullrich Y en ese sentido Estamos llegando A cada una Me tocó estar En un barrio Y charlar con gente Desde hace unos días Antes de ayer Precisamente Con chicos Que me han votado Por Milley Y charlando con ellos ¿Por qué? Y muchas veces Porque todos Se mueven En patota En grupos Y ellos deciden Entre todos Votar a Milley Entre todos Votar a Massa Y bueno No todos habían votado A Milley Algunos a Massa también Pero habían votado Por votar Y en ese sentido Nosotros estamos convenciendo Y haciendo llegar La propuesta Que nosotros desarrollamos Para la provincia Y que planteamos Para el Carmen Que con Patricia Va a ser totalmente distinto Que con cualquiera De los otros candidatos A nivel nacional Una palabra Que defina Un gobierno de Milley Una palabra Que defina Un gobierno de Massa De Massa Esto Inestabilidad económica Y padecimiento Para la clase Más humilde ¿Milley? Milley Todo privaticiano Educación privada Salud privada Y que los que menos tienen Sigan padeciendo también Bien Intendente Bueno Por suerte Bueno El municipio Está en manos De Junto por el Cambio El gobierno de la provincia También del mismo signo Estamos Estamos trabajando Para que Patricia Llegue Digamos A la presidencia Que sería Lo mejor Que nos puede pasar A los jujeños Porque Cuando está Todo alineado Ya sea Un gobierno Provincial Un municipio Un gobierno Nacional Las cosas Son mucho más fáciles Y vemos Que es una mujer Que tiene también Experiencia Una mujer Que firme Que firme en sus decisiones Una mujer Que puede sacar El país adelante Con los conocimientos Que bueno Uno ya Ya vio Digamos En los distintos Ministerios Que ella ocupó Gente Que a lo mejor Bueno Que no hay experiencia Nos puede costar También Una caída En nuestro país La economía No da para más Tampoco Uno conversa Con el asalariado Y ve que los sueldos No alcanzan Que realmente El mismo joven ¿No es cierto? Le aconseja a su padre Votar por mi ley Porque lo ve al padre Sufrir también Porque Ve la familia Que no avanza Económicamente Que realmente La situación económica Es deplorable Pero cuidado Con todo esto ¿No? Cuidado El país Si bien La situación Es muy difícil Pero Yo creo Que hay que buscar Gente con experiencia Y la vemos A Patricia Con un grupo Digamos De gente Que la rodea De funcionarios Digamos Que son nombrados También en nuestro país Futuros funcionarios De ella Y sobre todo El sector de la economía Que hay que trabajar Intensamente Y volver a poner De pie A nuestro país Con una deuda Inmensa ¿No? Y que sigue creciendo Día a día Con el gobierno De masa Entonces Si la gente Ha elegido A un intendente Yo digo En mi ciudad Y siempre Les pido a ellos Que vean También Con un gobierno Provincial Que se ha consolidado Pero Que vea también La necesidad De un gobierno Nacional Que realmente Sea del mismo signo Y que podamos Sacar adelante Aquellas prioridades Porque hoy Hay que hablar De prioridades Fundamentalmente Aquellas prioridades Que necesita Nuestra provincia Y nuestros municipios Perfecto Ambos Muchísimas gracias Por haber venido Esta noche Realmente Rolando Ficoseco Próximo intendente De la ciudad De Perico Víctor González Próximo intendente Del Carmen Muy amable Muchas gracias Muchas gracias Claudia Muchísimas gracias También a ustedes Ahora nos vamos A una pausa Y ya volvemos Gracias